Buenas noches a todos. Bienvenidos a Optalmo Education por Optalmo Salud. El día de hoy nos acompaña con nosotros la doctora Corina Ponte. Ella es médico adscrito del departamento de glaucoma de aquí del instituto, quien nos trae un ponente de excelente calidad que viene siendo el doctor Luis Silva. Él nos dará una charla de diagnóstico precoz de dispersión pigmentaria y exfoliación. Posteriormente va a estar con nosotros la doctora Ariadne Cortés. Ella es fellow de glaucoma también de aquí del instituto. Bueno, pues bienvenidos sean todos y te dejo, Cori, para que presentes al doctor Luis. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto tenernos esta noche por aquí en Optalmo Education. Esta noche vamos a contar con la presencia del doctor Luis Silva. El doctor Luis Silva es un excelente glaucomatólogo. Él está formado en Caracas, Venezuela. Luego de eso continuó su especialización de glaucoma en el centro de glaucoma del hospital Kingsman. No lo sé pronunciar muy bien, Luis, de infancia. Y luego en New York Eye and Ear Infirmary of Monsigny. Actualmente trabaja en este mismo hospital como miembro adscrito al servicio de traumatología del ocular del New York Eye and Ear Monsigny. Contamos con la presencia de él. Nos ha acompañado durante varias de las charlas que dimos el año pasado en los webinars y, bueno, nos ha deletado con todas sus charlas. Sabemos que esta no será, será otra más de los momentos que disfrutaremos de sus charlas. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros y, bueno, te dejo toda la pantalla para ti. Gracias, Corina. Gracias por esa linda introducción y saludo a todos los presentes en este webinar que, si bien es cierto, aquí en estas pandemias nos ha dificultado más encontrarnos de manera personal, pues esta manera de transmitir y compartir, pues es una alternativa bastante agradable de hacerlo, ¿no? Déjame ver si estoy compartiendo aquí, creo que no estoy compartiendo aún, aquí voy. No, todavía. Ok, aquí estamos. Bueno, esta es una charla que les traigo sobre cómo hacer, o sea, cómo diagnosticar precozmente síndromes de dispersión pigmentaria y exfoliación. La, el motivo de esto es que, o sea, en realidad esto va a ser una charla bien, bien corta, ¿ok? Quiero tratar de hacerla lo más práctica posible y si, no sé si, quieren interrumpir y hacer algún comentario, una pregunta, pues, pues sean bienvenidos, ¿no? Bueno, lo importante de esto es que, como todos sabemos, los glaucomas por exfoliación o por dispersión pigmentaria forman parte de estos glaucomas secundarios en donde hay una causa que podemos identificar que son muy, muy comunes. A veces pueden pasar desapercibidos al inicio si no prestamos la debida atención a buscar estos detalles que nos pueden llevar a un mejor pronóstico si hacemos el tratamiento adecuado. Si bien es cierto que a la larga, pues, ambas patologías lo que vamos a querer es, pues, disminuir la presión intraocular, es decir, si llegamos y tenemos un paciente con, que lo tratamos como un glaucoma de ángulo abierto, igualmente vamos a estar tratándolo, ¿no? No, pero nos podríamos estar saltando algunos detalles interesantes en que nos podría hacer más efectivos el tratamiento y, por lo tanto, el pronóstico del mismo. Recuérdense que en el glaucoma, mientras más temprano se diagnostique, mejor pronóstico vamos a tener. Si detectamos cuando ha habido un daño leve o muy poco daño, pues, también podemos hacer cirugías menos agresivas. Esta es la idea, este es el punto de que todas estas nuevas cirugías que han venido desarrollándose estos últimos años, que es la cirugía microinvasivas o llamadas MIX, pues, tienen lugar si estamos en pacientes con glaucoma que todavía no han tenido ese daño severo y que no han llegado a esas presiones elevadísimas. Es decir, podemos hacer estas cirugías que son menos invasivas. Ahora, vamos a empezar a hablar aquí de la dispersión pigmentaria. La dispersión pigmentaria es para mí uno de los subtipos de glaucoma que son más interesantes. Interesantes porque conocemos, hemos conocido la enfermedad actual y se comporta de una manera típica en las dispersiones pigmentarias. Sabemos que es una condición que es de transmisión autosómica dominante. Entonces, eso es importante porque si nosotros vemos un paciente que nos llega con presiones intraoculares elevadas, es un paciente joven, la dispersión pigmentaria debe estar siempre presente en nosotros como una posibilidad diagnóstica. Pudiese ser un juvenil, un glaucoma juvenil también, de presentación tardía. Pero siempre buscar dispersión de pigmento en un paciente joven que llega con presiones intraoculares elevadas. Recordar que dispersión pigmentaria como tal es mucho más común que el glaucoma pigmentario. A veces tenemos muchos pacientes que pasaron asintomáticos o nunca fueron a un oftalmólogo y tuvieron dispersión de pigmento y llegaron a sus 40, 50 años sin haber presentado síntomas y después cuando los vemos, vemos de repente pacientes con sospechas de glaucoma. Pero decimos, oye, pero las presiones intraoculares están normales. Y empieza ese dilema de si tiene glaucoma o no. A veces son pacientes que pudieron haber tenido dispersión pigmentaria en el pasado cuando eran jóvenes. Nunca se les diagnosticó. Tuvieron presiones intraoculares elevadas. Pudo haber habido algo de daño al nervio óptico. Pero después pasó la fase activa del pigmento y dejaron un nervio óptico con ciertas características de glaucoma. Pero no siguió avanzando. Esto también es un aspecto interesante de la dispersión pigmentaria. Hay dos fases. Tenemos las fases activas y tenemos la fase regresiva de la dispersión de pigmento. Y sabemos que la fase activa se debe a la arquitectura que presenta el iris en estos pacientes. Es un iris de disposición cóncava que tiende a rozar lo que es el epitelio pigmentado de la parte posterior del iris con el cristalino, con la zona de inserción de la zónula. Y a medida que pasan los años y viene la presbicia, y generalmente estos pacientes, la mayoría tienden a tener cierto grado de miopía. No son todos, pero la mayoría tiene cierto grado de miopía. Son pacientes que quizás ya a los 40 todavía no les ha llegado la presbicia. Pero ya empieza la fase en donde el cristalino empieza a aumentar de tamaño, se pierde la concavidad del iris, se coloca plano, y termina de existir esa dispersión de pigmento. Entonces ahí viene lo que se llama la fase regresiva. Los pacientes tenían un periodo de dispersión de pigmento activa en donde muchos pudieron haber hecho presiones intraculares elevadas, pero una vez que llegan a la fase de los 40, de los 50 años, esa dispersión de pigmento empieza a ser menos importante y empiezan inclusive a desaparecer, en muchos casos, factores, hallazgos típicos. Sabemos cuáles son los hallazgos típicos de la dispersión de pigmento, ¿no? Recuérdense, por ejemplo, un uso de Kruggenberg. Eso es una de las principales cosas que nosotros buscamos cuando pensamos en una dispersión de pigmento. En las fases regresivas puede haberse, desaparecer el uso de Kruggenberg. Tenemos defectos de transiluminación. ¿Dónde tiende a haber el roce mayor del iris? En donde tenemos esa mayor convexidad del iris, perdón, la convexidad del cristalino en donde rosa con el iris o a nivel de la zónula. Entonces, en esa zona podemos ver lo que son los hallazgos típicos de los defectos de transiluminación en la periferia media del iris. Lo que es distinto a la, y por eso me gusta hablar de este tema junto con la exfoliación, porque hay a veces ciertas cositas que pueden entremezclarse entre los hallazgos de exfoliación con dispersión de pigmento, en que en el glaucoma por exfoliación también puede haber atrofia y defectos de transiluminación del iris, pero no son en la periferia media, son en el área peripupilar. En la exfoliación también podemos ver dispersión de pigmento a nivel del endotelio corneal, pero tiende a ser una dispersión un poco más ancha en comparación con el uso de Kruggenberg. Entonces, cuando ustedes están enfrente de un paciente, no importa la edad, pero especialmente si un paciente es joven, recuérdese que esta charla está dirigida a buscar diagnósticos precoces. Entonces, generalmente estos pacientes van a estar en los 20, los 30, o inclusive en los 40. Entonces, asiente con presiones intraoculares evadas o con sospecha de glaucoma, porque usted le vio el nervio óptico que sospecha de que hay un glaucoma. Buscar pigmento. ¿Pigmento en dónde? En la córnea. Busque el luxo de Kruggenberg. Busque los defectos de transiluminación en la periferia media del iris. Busque pigmento sobre la superficie del iris. Y, importantísimo, busque pigmento a nivel de la inserción de la zónula. Porque hay otras causas que pueden provocar dispersión de pigmento. ¿Cuáles pueden ser? Un paciente, por ejemplo, con un antecedente traumacular puede tener dispersión de pigmento. Un paciente con glaucoma por inflamación intraocular puede tener también presencia de pigmento. Entonces, esto viene a confundir un poco. Pero, bueno, en estos casos tienden a ser, por ejemplo, si es un trauma ocular, la mayoría de los casos es unilateral, por ejemplo. Ya en uveitis sí pudiesen haber unos uveitis bilaterales. Bueno, entonces ya tenemos otros hallazgos que son un poco distintos, ¿no? En este caso, pero dispersión de pigmento a nivel de la inserción de la zónula, eso es altamente específico de dispersión de pigmento. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes busquen esto, hagan su gonioscopía y busquen la presencia de lo que llaman el anido de Zennmeyer, otro lo llaman la estría de Shayek, pero al final es lo mismo. Es el pigmento que se acumuló a nivel de la inserción de la zónula. Y hay otro punto importante que es cuando ustedes ven que el trabéculo en estos pacientes es bien pigmentado, ¿cierto? Pero cuando viene la fase regresiva, ustedes van a empezar a ver que esa dispersión de pigmento va a empezar a disminuir en la zona inferior por efecto de gravedad, pero el trabéculo superior va a permanecer pigmentado, con alta pigmentación. Entonces, cuando ustedes vean un paciente en los 60 o en los 70, inclusive más jóvenes, en donde ustedes ven, están buscando, estudiando por qué puede tener paciente glaucoma, y ustedes hacen la gonioscopía y empiezan a ver que hay una pigmentación mayor en el trabéculo superior más que en el inferior, ustedes dicen, bueno, ¿y esto por qué? Si por gravedad debería estar más pigmentado la parte inferior, ¿cierto? Esto es un signo indicativo de que si el paciente sabemos que tuvo dispersión pigmentaria, está entrando en la fase regresiva, ya está habiendo menos dispersión de pigmento, y los macrófagos están haciendo su función, y entonces por efecto de gravedad, y también porque el trabéculo inferior por efecto de gravedad funciona más que el superior, entonces se limpia más el trabéculo inferior del pigmento, sin embargo el superior, pues, se mantiene. También si usted tiene un paciente con sospecha de glaucoma, y ustedes ven que tienen esto, esto es altamente indicativo de que este paciente muy probablemente tuvo en el pasado una dispersión de pigmento, y que ya no la estamos viendo, porque ya no está la dispersión activa. Otro punto importante, recuérdense que las dispersiones pigmentarias están asociados a, también con mucha frecuencia, con la presencia de degeneración lactis en la periferia de la retina, entonces siempre hay que buscar la periferia de la retina, buscarlo, y esos pacientes que dicen, no, sí, yo tengo a mi papá, tuvo desprendimiento de retina, ah, y él también el odio, sí, tengo un primo también, un desprendimiento de retina, ay, ¿por qué están todos desprendimientos de retina? Bueno, puede ser que este paciente, pues, tiene un pigmentario con transmisión autosómico dominante, y pues tiene por ahí su familia también con dispersión de pigmento, y con latices que pudieron haber presentado patologías retinianas y desprendimiento de retina. Esto es tan interesante, es que inclusive estos pacientes, muchos de ellos, no sé si se han dado cuenta, muchos de estos pacientes, no son todos, pero muchos de estos pacientes tienen también unas personalidades típicas, ¿ok? Tienden a ser pacientes perfeccionistas, muchos de ellos, ojo, no son todos, ¿ok? Uno puede generalizar, pero muchos de ellos son obsesivos compulsivos o perfeccionistas, tienden a ser arquitectos, abogados, médicos, nombra, cualquiera de estos tipos, hacen preguntas de todo, de los detalles, van con un librito y van anotando todo, muchos de ellos tienen esto, y se piensa que esto puede ser debido a que son pacientes que tienen lo que se llama una hipersensibilidad a los receptores adrenérgicos. Y esto es importante, ¿por qué es importante? Porque la dispersión, los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria que desarrollan presión intraocular elevada, muchos de ellos tienen tendencia a responder muy bien a los alfa-2 agonistas, entonces un paciente en donde usted le hace diagnóstico de dispersión pigmentaria o de glaucoma pigmentaria, lo primero que a usted le tiene que venir a la mente es, ah, voy a tratarlo con medicamentos, tengo que probar con un alfa-2 agonista, ¿ok? Muchos de ellos van a ver que tiene una respuesta importantísima, ¿ok? Y a veces nos damos una sorpresa de la respuesta que pueda tener con este tipo de medicamentos. Inclusive nosotros tenemos algunos casos de pacientes en los que los tenemos con dipiverfrina, que es un alfa-2 agonista que aquí en los Estados Unidos ya no se produce, pero todavía se puede conseguir en otros países como en Japón, en Singapur, y el único detalle es que hay muchos pacientes que pueden desarrollar alergia, es por eso que la abrimonidina pues vino a tener mayor uso, que con todo y eso sabemos que muchos de ellos, de los pacientes hacen alergia, pero mucho menos que con la dipivefrina. Sin embargo, si no hay alergias, este es un medicamento excelente para pensar cuando tengamos síndromes de dispersión pigmentaria. Ahora fíjense una cosa, fíjense este video. Este es un video con una cámara infrarroja, ¿ok? Porque hay veces en que no vemos los defectos de transiluminación, pero si usted tiene una alta sospecha de un paciente con dispersión pigmentaria y que está buscando eso, entonces es muy útil tener una cámara infrarroja, este es un monitor que tenemos en el consultorio con un transiluminador, una fuente de luz, se lo coloca aquí a nivel del párpado y fíjense cómo se puede ver muy, muy bien los defectos de transiluminación en la periferia media del aire. Este paciente, en la lámpara de hendidura, no se le ven los defectos de transiluminación, porque a veces son muy, muy, muy tenues y estos son pacientes donde podemos hacer diagnósticos precoces, ¿ok? Entonces, el que pueda tener acceso a una cámara infrarroja y pues le gusta este mundo de buscar diagnósticos precoces de glaucoma, pues es muy útil. Y aquí tienen un ejemplo, aquí es un paciente en que, un paciente que le hice una cirugía de faco con eye stents y pueden ver cómo se ve aquí cuando el ojo está inclinado, donde puede verse la pigmentación a nivel de, bueno, ya esta es la parte que no vale, de hecho estos eran uno de los primeros eye stents que yo coloqué, que eran con la, lo que era la de primera generación, que ahora los de segunda generación pues son mucho más sencillos. Ok, entonces, pasamos. Pero Luis, ahí se ve muy bien cómo se pigmenta, la diferencia de la pigmentación del ángulo, ¿no? Que en realidad, o sea, es súper importante ver, determinar que las estructuras realmente están muy pigmentadas, ¿no? Y por eso es tan importante en estos pacientes hacer la conioscopía vital. Claro, fíjate, claro, miren cómo está la pigmentación. Y como pueden ver, aquí se ve muy bien pigmentado. Y pueden ver cómo, y aquí está el anillo de Zenmayer, ¿ok? Pasemos ahora a lo que es el exfoliativo. El exfoliativo, recuérdense que es la primera causa identificable de glaucoma, ¿ok? Es, es muy común también. Que a veces dicen que esto se, me acuerdo que hasta lo decían que no, que esto es más una enfermedad de los escandinavos. Y bueno, pero eso está en todos. En Venezuela tenía, teníamos, o sea, pacientes con exfoliación que se consiguen con frecuencia, ¿ok? No sabemos si es porque somos una mezcla de razas o si hay algún efecto de que algo que es importantísimo. Una de las hipótesis que son más interesantes en la exfoliación es la manera como la luz solar incide sobre la superficie terráquea, ¿ok? Entonces, por eso es que tiende, ha sido descrita mucho en países donde están altitudes altas, ¿ok? Me refiero a, perdón, no a altitudes, a latitudes. Aunque altitud también es importante. Porque en las altitudes también tenemos mayor nieve, ¿ok? Y la nieve, pues, hace un reflejo de la luz importante. Pero interesantísimo es que la manera en que incide la luz del sol sobre el mar, si está en las latitudes altas, no es lo mismo de la luz que incide cerca del Ecuador, ¿ok? Aunque esto no explica de por qué también tenemos exfoliación, por ejemplo, en Venezuela, porque estamos cerca del Ecuador. Pero es posible que pueda haber una relación con la manera en que la luz del sol se refleja sobre la superficie, sobre el mar. O sea, Venezuela tiene, en el caso de Venezuela, tenemos una costa, la mayoría, muchas de las ciudades están concentradas cerca del mar. Tenemos la cordillera de los Andes también. Y eso es lo que también puede explicar por qué en Ecuador se consigue y en Perú se consiguen también exfoliaciones. Esto, pues, es interesantísimo. Sí, en realidad, te cuento un poquito, ¿no? En realidad, a mí me impresiona la cantidad de síndromes de glaucomas que hay en Perú. Y es increíble, los glaucomas más severos son pacientes que vienen de la sierra, o sea, que tienen altitudes elevadas. Es increíble cuando tú les preguntas, ¿pero de qué parte? Pero no, yo vengo de provincia, pero ajá, ¿de qué parte? No, yo soy de la sierra. Ya uno, en lo que ve ese ojo, ya sabes que de por ahí viene. Y la frecuencia que he visto de síndrome celofoliativo, de glaucoma, es mucho mayor que la que hay en Venezuela. Claro, la capa, bueno, la capa de zona está por aquí cerca, los rayos ultravioleta inciden mucho más en, bueno, en todo este medisferio sur, en Perú, Chile. Entonces, claro, la incidencia realmente es mucho más marcada. Sí, sí. De verdad que, bueno, esa es una de las hipótesis más aceptadas, es la influencia de los rayos ultravioletas sobre si es que favorecen, si hay alguna predisposición genética, y esos rayos ultravioletas pueden hacer que aparezca o que precipiten este material fibrinogralural, que es la exfoliación. Claro, no explica todo en el sentido de por qué también hay exfoliación en otros tejidos. Claro. En la parte, pero sí, de verdad que es una hipótesis muy, muy, muy importante. Y sí, estos pacientes, que es otra cosa importante, recuerden siempre que pueden tener manifestaciones sistémicas. Hay un estudio aquí publicado de un grupo multistatal que se han dedicado al estudio de la exfoliación. Hay un donde participó el doctor Robert Gritch y otros colaboradores, en donde hay manifestaciones sistémicas, las manifestaciones sistémicas, entre las cuales, por ejemplo, tienen pacientes que pueden tener, por ejemplo, mayor incidencia de hernias inguinales, por ejemplo, o hernias umbilicales, o pacientes que puedan tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisemas. Todo esto es muy interesante, ¿no? Es una manera más de... Problemas vasculares, ¿no? También. Arborasculares. También más trabajoso. Sí. Presencia de oclusiones venosas, ¿ok? Es algo que nos recuerda que, pues, el ojo está conectado con el cuerpo humano y, pues, tenemos que pensar siempre en el ser humano en íntegro, ¿no? Ahora, fíjense. Estas son unas fotos del doctor Robert Gritch que él documentó de manera muy interesante las fases de exfoliación, sobre todo las fases de exfoliación precoces. Entonces, las dos fotos que yo les estoy mostrando allí son pacientes con pseudoexfoliación, ¿ok? Pero el de la foto superior, pues, pareciera que no tiene nada, ¿ok? El de abajo, no sé si hay alguien que esté escuchando, que quiera participar y le llame la atención de la presencia de la foto de por qué el paciente de la foto de abajo tiene exfoliación. Fíjense que una de las cosas, a veces en la exfoliación se va perdiendo, ese, lo que llaman el collarete de la pupila. En la foto de arriba la tiene completica. En la foto de abajo, ustedes ven que el collarete se ha perdido. ¿Ok? Y si pueden ver que hay una pequeña material de exfoliación presente a nivel de la pupila. Y esto es importante buscarlo antes de dilatar al paciente. Porque si a veces, si lo vemos con el paciente ya dilatado, pues, podemos ver el material de exfoliación sobre el cristalino. Estos pacientes igualito vamos a tener que dilatarlo. Pero antes, pero si queremos ver el material de exfoliación a nivel de la pupila, más fácil verlos si no se ha dilatado al paciente al principio. ¿Ok? Ahora, fíjense que el material de exfoliación, ¿dónde empieza a acumularse? Se acumula en donde ustedes, pues, nombrenme una parte del tejido del ojo y muy probablemente está allí la exfoliación. O sea, lo podemos ver inclusive sobre la córnea, aunque es raro, se puede ver sobre el ángulo, se puede ver ese material, el trabéculo empieza a tener ese aspecto granular o a veces con pigmentación, que no es uniforme. Se puede ver la línea de San Paulesi y podemos ver material de exfoliación en el ángulo a nivel de la sónula, puede verlo sobre la superficie del cristalino. Pero sobre la superficie del cristalino es donde más típicamente se puede ver en sus fases precoces. Acuérdense que lo que estamos hablando es de precocidad. Aquí queremos ver diagnósticos tempranos. Entonces, esta fotografía que tienen aquí, fíjense cómo se ve. Pueden ver que hay un centro con un aspecto mate del cristalino, ¿cierto? En la cápsula anterior. Eso es lo que se llama el disco central. ¿Ok? Que es donde está lo que es el... Imagínense que todo empieza con un material de exfoliación sobre toda la superficie del cristalino. Pero la pupila va a empezar con sus movimientos de contracción y dilatación, van a empezar a rozar la parte del cristalino que está por fuera de ese diámetro pupilar y va a empezar a liberar el material de exfoliación. Ahí es donde viene el problema, porque ahí es donde va el material de exfoliación a viajar a la malla trabecular y a bloquearla. Entonces, aquí ven este paciente que tiene un disco central de material de exceso de exfoliación y ya la pupila empezó a eliminar el material de exfoliación como si se estuviese pelando la piel. Y pueden ver esa zona intermedia, lo que se llama la zona intermedia. Y luego se ve el material de exfoliación periférico, ¿ok? Entonces, pero fíjense que ese... Esa zona intermedia, en este caso, yo no sé cómo hago aquí, no me sale la flecha. Fíjense que la... La zona clara, el área clara, no está completa. Si lo ven y si buscan en hora nueve, ¿ok? Pueden ver que todavía hay una conexión como un puente entre la zona periférica y la zona central de la exfoliación. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se ve. Se ve perfecto. Entonces, eso es lo que llamamos una zona... Le ponen la letra C. Si aparece ahí tu cursor, si aparece la letra C. Ah, la letra C. A ver. Ah, bueno, gracias. Ah, buen dato. Fíjense que siempre aprendemos algo, ¿viste? Sí, buenísimo. Gracias. Mira, aquí tienen esta... Fíjense cómo hay esta conexión aún todavía entre el disco central y la zona periférica. Y este es el material de exfoliación que se está desprendiendo. Entonces, entonces, un paciente con una zona clara intermedia casi completa. Ya no sé por qué es importante saber si hay una zona clara completa o incompleta. vamos a ir cada vez aquí viendo exfoliaciones mucho más precoces, ¿ok? Fíjense este paciente donde tenemos... Vamos a ir con la C otra vez aquí. Aquí tiene muy claramente definido el anillo central de exfoliación, ¿ok? Porque hasta aquí es donde llega la pupila y la pupila empieza a dilatarse y empieza a rasgar, a rasgar la superficie anterior, la cápsula anterior del cristalino y libera. Fíjense cómo tiene toda esta zona clara toda la exfoliación que ha liberado. Pero tiene todavía aquí exfoliación que casi está por ir por completarse, pero todavía tiene allí. Vamos a casos más precoces. Esta es una zona intermedia. Fíjense que aquí no hay apenitas aquí estas zonas en donde el IRE ha empezado a rasgar. Tenemos el disco central, tenemos material de exfoliación en la zona intermedia y periférica juntas. Todavía no se ha liberado. Este es un paciente ya con exfoliación presente, inclusive pudiese no tener glaucoma en algunos casos. Si todavía no ha desarrollado presiones intraculares elevadas, puede que todavía no haya desarrollado el glaucoma. Pero es que aquí es donde los queremos conseguir. Antes de que vaya a venir la liberación de exfoliación, ¿ok? Entonces, esto es lo que llamamos zona intermedia inicial. Vamos inclusive a mucho más antes. Fíjense, esto es lo que se llama la zona pregranular, en donde pueden ver, en donde hay, ya se ve que aquí todavía el disco central, pero ya pareciera que está todo casi uniforme, ¿ok? Pero es un aspecto mate. Aquí ya se puede ver cómo la exfoliación se puede ver acá. Y fíjense este. Este a veces, si usted no lo busca con detenimiento, a veces puede pasar por alto. Hay que buscarlo inclusive usando transiluminación, ¿ok? Así como cuando ustedes están buscando una opacidad subcapsular posterior. Busquen la transiluminación y busquen si hay el disco central. Aquí fíjense que está disco central, ¿ok? Y lo que tenemos es una apariencia mate y comparen un ojo con el otro. Porque a veces puede pasar, fíjense este. Este es un paciente que facilito pasa porque como no tiene nada, ¿ok? Pero si lo compara con el otro ojo puede a veces ver que la superficie anterior del cristalino tiene lo que llamamos un aspecto mate, como papel de lija. Esto es lo que llamamos las fases precapsulares antes de que venga la mayor deposición de material de exfoliación. ¿Qué importancia tiene esto? De nuevo, tiene una importancia desde el punto de vista primero pronóstico, pero también desde el punto de vista terapéutico. Porque ¿saben qué gota es muy buena para la exfoliación? La gota más vieja que existe. La pilocarpina. Exactamente. La más vieja que existe dentro del uso nuestro que todavía la usamos. Exacto. La pilocarpina. En cuando uno tiene un paciente con exfoliación, a uno le tiene que venir a la mente dentro del arsenal terapéutico, tener siempre en cuenta si nos puede ayudar usar pilocarpina. La pilocarpina en la exfoliación tiene dos ventajas. Una de ellas es que este medicamento al provocar que el cuerpo de la malla trabecular se abra, ¿ok? al provocar contracción del músculo ciliar, el trabéculo se abre, que imagínense como una esponja, se abre. Esto hace que incremente el flujo de salida a través de la malla trabecular. Y siempre cuando nosotros ponemos tratamiento como para un glaucoma, el único detalle que se ven es que estamos, vamos a ponerlo de esta manera, estamos, es como cuando usted tiene un sistema, el lavamanos de su de su baño se está tapando y usted la solución que le busca es abrir menos el chorro de agua. ¿Ok? La mayoría de los tratamientos que utilizamos para glaucoma son eso, lo que queremos, disminuir la producción. ¿Ok? Bueno, también tenemos los analos de prostaglandina que favorecen la vía de salida a través de la vía no convencional. ¿Ok? Pero lo que son los beta bloqueantes, alfagosagonistas, todos estos medicamentos que producen una disminución de la producción de moro acuoso, en realidad lo que están haciendo es disminuyendo la carga de trabajo de la malla trabecular, pero no están haciendo nada por una terapéutica o por algo intervencional. La pilocarpina sí, la pilocarpina abre la malla trabecular. ¿Ok? Entonces es importante en estos casos en donde sabemos que hay un material que está bloqueando el sistema de drenaje y queremos tratar de ver si puede favorecer el flujo de salida a través de la vía digamos la vía convencional o la malla trabecular. El otro dato importante de la pilocarpina es que si nosotros estamos en estos pacientes en donde todavía no ha habido liberación significativa de material de exfoliación podemos inhibir ese movimiento pupilar sobre todo cuando cuando las pupilas se dilatan cuando se dilatan las pupilas cuando nos vamos a dormir. ¿Ok? Entonces si nosotros ponemos una gotica de pilocarpina generalmente usamos al 2% una gota en la noche es un paciente que genera la gran mayoría de las veces va a tolerar el medicamento. Ya cuando se usa durante el día donde puede tener el paciente se puede quejar por la miosis pero si lo usamos solamente una miosis durante la durante la noche ¿Ok? Estamos inhibiendo esta dilatación pupilar en horas de la noche también favorecemos que la presión intraocular baje y también disminuimos la liberación de material de exfoliación y eso es especialmente importante cuando todavía no hay ese anillo esa zona clara de exfoliación porque ya cuando está allí ya la utilidad en este sentido no tiene mucho ¿Ok? no significa que no podamos utilizarlo para favorecer la vía de salida de la malla trabecular pero ya no estamos ya cuando vemos la zona clara completa ya el material de exfoliación allí se fue ya la inhibición de la miosis de la motilidad pupilar ya no es tan importante ¿Ok? Entonces tengan en mente esto exfoliación temprana piensen en la pilocarpina Aquí tienen una preguntita ahí aprovechando que estás hablando de la pilocarpina en pacientes con síndrome de infección pigmentaria a veces me ha pasado que en la consulta llegan también con pilocarpina pero claro ya estos son pacientes jóvenes que o sea este les ponen esto para también evitar el roce y el ventricular pero igual también estamos induciendo un poco de miopía entonces son pacientes que en este síndrome pues no van tan bien pero a veces he visto algunos casos que algunos médicos lo utilizan como por por evitar la dispersión mientras tratan de controlar la presión o sea como de una manera temporal pero el paciente si se queja de la miopía se queja de miopía de dificultar la visión en la noche pues de la entonces bueno Sí es cierto a mí la pilocarpina en la síndrome de dispersión pigmentaria tiendo a no considerarla de prioridad y recuérdense sobre todo que estos pacientes si van a usar pilocarpina tengan mucho cuidado de que no tienen factores de riesgo para desprendimiento de retina porque es uno de los problemas con la pilocarpina que al provocar tracción del músculo ciliar a veces en pacientes con factores de riesgo como por ejemplo que tengan una degeneración latís que podamos predisponer a un desgarro retiniano y un desprendimiento de retina entonces siempre en estos pacientes o en miopes altos siempre es bueno estar seguro que la retina periférica está bien evaluada que no tiene factores de riesgo para utilizarlo pero sí es muy muy es muy interesante el punto que acabas de decir Corina y también esto me recuerda otro punto importante que a veces nos olvidamos en la rapidez de no tomar las presiones intraoculares de los pacientes después de dilatarlos ok y en lo que es la exfoliación y la dispersión pigmentaria es importantísimo tomarle la presión al paciente después de dilatarlo porque después de la dilatación puede haber una subida de presión intraocular porque hay dispersión activa de pigmento al delatarse la pupila ok los pacientes con dispersión pigmentaria o pacientes que está sospechando y usted ve que lo dilata y entonces ve el humor acuoso y empieza a ver que hay una dispersión de pigmento otro otro ese es otro punto importante que debe venir este paciente puede tener dispersión de pigmento o si es un paciente ya de de edad más avanzada pensar en la exfoliación yo creo que en aras del tiempo pues voy a esto lo voy a pasar un poquito más rápido y estas son pues ya estas son digamos esto lo diagnostica cualquiera o sea un lente sublujado con materia de exfoliación aquí está con en las ónulas esto recordarse que la exfoliación no desaparece posterior a la necesariamente posterior a la extracción de un cristalino ok aunque muchas veces se tiende a hacer cirugías de facomulsificación temprana en la exfoliación también por la parte de que recordemos que el material de exfoliación puede degradar las ónulas y por lo tanto hay mayores incidencias de diálisis y y de de complicaciones de de la faco entonces mientras mientras menos densa sea la catarata pues mejor pero este es un paciente son pacientes fíjese este es interesante fíjese no es esto no es común verlo pero este es un paciente fíjese un lente intracular y con material de exfoliación ok y también puede verse en el vitrio fíjense como tienen este aquí esto está en el vitrio se puede ver eso también es importante buscarlo en a veces acumula pues el material de exfoliación en en la en el vitrio y por último recordar este este llamado síndrome de superposición aquí lo llaman en inglés se le llama overlap syndrome ¿qué quiere decir eso? son pacientes que tienen ambas condiciones empezaron con dispersión pigmentaria y posteriormente desarrollaron enfoliación y esto es una condición también que puede ser frecuente entonces cuando usted tiene un paciente que tiene dispersión pigmentaria uno lo primero que le dice bueno mira esta es una una patología que en las partes tempranas pues puede haber tenemos que tratar esas presiones intraoculares algunos recuérdense que no toda dispersión pigmentaria desarrolla glaucoma hay que tener cuidado con eso porque a veces entonces nos ponemos demasiado agresivos y puede ser que no hubiese sido necesario en ese paciente la cirugía se debe realizar en pacientes en donde son presiones intraoculares extremadamente elevadas que no se controlan con medicamentos y en donde usted puede ver que empieza a haber un daño por glaucoma ok daño glaucomatoso pero si usted puede controlar al paciente de manera digamos conservadora muchos de estos pacientes logran llegar a su a su edad de madurez sin necesidad de una cirugía por supuesto hay que individualizar los casos no podemos hablar en términos generales pero siempre las cirugías en estos casos es si de verdad lo amerita que usted vea que una cirugía una presión intracular que no lo puede controlar recuérdese recuérdese que también estos pacientes pueden responder a la SLT por ejemplo la tabla esco selectiva sin embargo debido a que hay dispersión de pigmentos que pueden llevar a picos de presión yo recomiendo no utilizar SLT en 360 grados sino empezar con 180 grados primero con los poderes más bajos posibles en donde usted apenas vea que se forman esas burbujitas de champaña pero con poderes mucho más bajos 0.6 inclusive se puede comenzar y son pacientes que pues pueden responder muy bien con la terapia de láser selectivo ahora y también lo mismo es con la exfoliación ok en los glaucomas exfoliativos con daños leves uno puede intentar con el SLT primero ok antes de ir a terapias más agresivas y cuando tenemos que pensar nosotros en el overlap syndrome un paciente que usted tenía tratamiento para glaucoma pigmentario y lo tenía debemos decir por ejemplo una terapia médica máxima ok y lo tenía controlado pero entonces por repente empieza a ver que usted el paciente empieza a no requerir de tantos medicamentos empezó a mejorar ah no mira ahora solamente con una gota te va bien ah estás en fase regresiva ya no necesitas tanto ok un paciente que le mejora y está muy bien a veces inclusive hay algunos hasta que se les suspende el tratamiento en la fase regresiva pero después el paciente en su seguimiento después empieza a ver que empieza a subir las presiones y qué pasa aquí no estás en fase regresiva porque la presión intracular están volviendo a subir pues cuando les pase eso y encuentren esta situación busquen exfoliación ok esto es típico en los síndromes de overlap el paciente el paciente en fase regresiva que pum desarrolló exfoliación entonces esto es otra cosa importante el otro punto es si usted ve que el paciente progresa venía estable venía estable 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 y de repente empieza a progresar porque busque si hay una exfoliación que empezó en que comenzó en el ojo y los pacientes con dispersión pigmentaria no solo hay que tener cuidado con la exfoliación posterior en la fase regresiva a veces no es que se salvan por completo lamentablemente pero hay muchos de estos pacientes que en la fase regresiva posteriormente hacen glaucoma de tensión normal ok entonces también si usted un paciente ve que la presión mejoró un paciente ah mira el paciente está muy bien perfecto y empieza otra vez a progresar y no ve exfoliación también es un paciente que puede haber entrado en glaucoma de tensión normal se puede conseguir en estos casos pues muchísimas gracias por por estar aquí por escucharme y pues creo que vamos a seguir con un caso clínico y si por supuesto hay alguna pregunta pues contento de poder responderlas excelente presentación Luis muy claras las fotos muy explícitas solo ver las fotos creo que ya bueno se aprende muchísimo yo si te quería hacer un par de preguntitas por ejemplo antes de pasar al caso Ari llevamos en estos casos de síndrome pseudofoliativo cuando tú todavía no tienes el glaucoma como tal este ¿qué tipo de lente sugieres por ejemplo o sea ¿qué consideraciones tomarías en la hora de la cirugía? o sea como tenemos varios residentes acá me parece como importante de repente esos tips sí mira ahí a veces puedes tener controversias entre los ciudadanos de cirugía de cataracta ok yo no sé si nosotros lo que hacemos glaucoma como nos llegan complicaciones a veces nos ponemos un poco un poquito obsesivos con eso si bien es cierto que también estadísticamente no todo paciente con esfoliación necesariamente va a desarrollar una sublujación del lente intraocular pero puede pasar ok yo recuerdo en mis años de formación de de oftalmólogo y muchos tuvimos el maestro Guillermo Pereira que pues él decía que lo mejor en estos casos era colocar un lente de tres piezas y colocaron el sulco que era como decirlo lo mejor ahorita con con las técnicas que tenemos estamos haciendo cirugías mucho más precoces yo tengo preferencia a colocar el lente en el saco capsular ok pero prefiero utilizar un lente de tres piezas ok es mi preferencia eh ¿por qué? porque eh porque a veces mira yo trabajo en un centro eh en un centro de retina ok veo mucha patología retiniana recibimos muchas referencias de de complicaciones entonces eh una de las complicaciones más comunes que hago en la cirugía es la pues es la el lente sublujado o el lente lujado de un paciente que veinte años después desarrolló una lujación del cristalino y tú le preguntas ¿y cómo fue eso? te diste un golpe ¿no? un día se movió se lujó entonces cuando uno lo busca usted ve que tiene exfoliación ok la la causa más común de una lujación espontánea de un cristal de un lente intraocular es la exfoliación casi todos tienen entonces eh cuando tenemos una sublujación de un lente intraocular de tres piezas pues es mucho más fácil pues fijarlo si es de una pieza bueno no pasa nada es lo que dice hay muchos eh oftalmólogos que dicen bueno mira si se va a sublujar y va a formar parte de esa minoría pues listo lo sacas y le pones el otro lente ok es válido ok es totalmente válido eh por eso es decir por ejemplo pero es importante que el paciente lo sepa eso sí advertírselo eh por ejemplo si tenemos un paciente en donde usted quiere ponerle un tórico porque tiene un un astigmatismo de cuatro dioptrías y usted sabe que bueno oye mira le puedo decir si te puedo ponerte lente tórico ok pero pudiese pasar no sabemos hay un riesgo muy pequeño pero pudiese existir de que ese lente se eluje ok entonces ahí donde va el pro y el contra yo le dejo mucho también eso al paciente que sea una decisión entre paciente y médico el que quiere ir por lo seguro yo prefiero colocar un lente de tres piezas e inclusive hay un modelo yo no creo que en latinoamérica no está pero aquí en los Estados Unidos se consigue el lente es de la casa SAIS que se llama se llama City Lucía el City Lucía es un lente que tiene dos características importantes la refringencia del lente intraocular es bien neutra y hace que así es que un poquito inclinado las las aberraciones que da son mucho menores a los que puede dar un lente convencional entonces este es el lente que yo utilizo de preferencia y la otra en exfoliación porque si se subluja pues el astigmatismo va a ser digamos más tolerable ok el otro punto es que la áptica es bien fuerte entonces esas ápticas que son fuertes son mucho más maniobrables a la hora de tener que hacer una fijación esclera de de estos lentes intraoculares entonces yo lo que lo hago de preferencia en los lentes sublujados o lujados es simplemente bueno hago una técnica de yamane capturo las ápticas y las pongo capturadas en esclera claro las fijas de frente perfecto mira aquí hay una pregunta bueno el doctor el petito dándote muchas felicitaciones un gran abrazo Miquel presidente del grupo venezolano de glaucoma un gusto que estés por aquí un gusto tenerlo por aquí doctor la pregunta de él es en ocasiones en los casos de síndrome de dispersión pigmentaria se puede apreciar en la fase activa partículas pigmentarias circulando con el humor oposo que a veces pueden ser interpretadas erróneamente como células inflamatorias y en forma equivocada diagnosticar un uveitis entonces o una crisis glaucomatociclítica ¿cómo podemos diferenciar estas dos entidades justo en esta fase activa? Sí Miquel un gran saludo para ti no te veo aquí en el video pero me alegra mucho que estés aquí presente compartiendo con nosotros esa es una pregunta muy interesante hay dos hay dos formas que podemos diferenciar las células inflamatorias de la dispersión de pigmento primero y principal la importancia de ver al paciente antes y después de dilatarlos ¿ok? porque un paciente con inflamación pues las células inflamatorias se van a ver si la dilate o no dilate ¿ok? puede haber síndrome activa de dispersión de pigmento en un paciente que haya por ejemplo ejercitado antes de llegar a la consulta si el paciente llegó corriendo ¿ok? y estuvo ejercitando por eso estos pacientes pacientes con dispersión de pigmentaria hay que advertirles que tengan cuidado porque esos que hacen le gustan hacer aerobics y cosas de esas pueden tener picos de presión elevadas por estas por estas actividades que pueden hacer liberación de pigmento pero un paciente que llegó tranquilo a su consulta y que no estaba haciendo ejercicio ni nada de eso que llegó tranquilo él no debería tener una dispersión activa de pigmento antes de dilatarlo ¿ok? la dispersión de pigmento se ve típicamente en los pigmentarios cuando se dilata ok número dos los uveíticos siempre buscar si hay presencia de precipitados queráticos ok o a veces pueden verse cuando tenemos pudiésemos ver precipitados queráticos finos que pudiesen estar en el etotelio y el pigmento la dispersión de pigmento es mucho más fina ok y esos son unos son materiales de melanina son 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 muy finitos y y y marrones ok las células inflamatorias tenden a ser a veces un poquito más gruesas y pueden a veces ser un poquito más como amarillentas o blanquecinas perfecto creo que muy muy bien contestada la pregunta y por aquí tenemos otro comentario del presidente de nuestro presidente actual de la sociedad peruana de oftalmología el doctor Nateri estamos muy bien acompañados hoy este él nos sugiere que nos hace el comentario que las ápticas las podemos poner en el surco y capturar la óptica pues en como en la cápsula rexis que también es una excelente opción otra alternativa eso es correcto creo que por aquí ya no hay más ninguna pregunta podemos pasar Ari entonces al caso que bueno creo que viene muy bien asociándose con este tema sí hola buenas noches a todos y primero que nada felicitando al doctor Luis Silva excelente y muy educativa para todos bueno voy a compartirles mi pantalla bueno para terminar la charla les voy a presentar un caso clínico de glaucoma que llegó a nuestra clínica es una paciente femenino de 45 años de edad que acude por presentar antecedentes personales de estrabismo concomitante divergente además de también ambliopía en el ojo izquierdo y cursa con antecedentes familiares de mamá con glaucoma de ángulo cerrado el motivo de la consulta o porque acudió por primera vez es porque refiere disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo de dos semanas de evolución cuenta con un examen físico en la agudeza visual sin corrección del ojo derecho de 20-20 del ojo izquierdo cuenta dedos a un metro y la presión intraocular del ojo derecho tomada con el tonómetro de Wormack es de 25 milímetros de mercurio y del ojo izquierdo de 28 milímetros de mercurio en cuanto a la refracción del ojo derecho cursa con un cilindro de menos 1 a 10 grados y en el ojo izquierdo con una esfera de menos 3 y un cilindro de menos 0.75 a 50 grados que no mejora con la refracción en cuanto a la biomicroscopía del cilindro anterior en el ojo derecho presenta una córnea clara y en el ojo izquierdo una córnea angutata la cámara anterior en el ojo derecho presenta un maserri grado 2 y en el ojo izquierdo un maserri grado 1 en el iris en el ojo derecho presenta quistes además de una zona pigmentaria a nivel temporal inferior y también en el ojo izquierdo presenta la presencia de quistes además de una zona pigmentaria a nivel temporal inferior en el cristalino en el ojo derecho se encuentra de forma de forma transparente y en el ojo izquierdo presenta una catarata nuclear de acuerdo a la clasificación LOX3 es corticonuclear opalescente grado 1 y de acuerdo al color grado 1 en la agonioscopía en el ojo derecho se encuentra el ángulo abierto en todos los cuadrantes excepto a nivel nasal y en el ojo izquierdo presenta un ángulo cerrado en todos los cuadrantes excepto a nivel inferior además de presentar ginequias a nivel periférico y pigmentos de forma abundante en cuanto al fondo de ojo en el ojo derecho presenta una excavación de 0.5 además de nasalización de los vasos y un estrechamiento del anillo del borde negro retiniano en el ojo izquierdo presenta una excavación de 0.9 además de una lámina cribosa visible y el nervio óptico se encuentra de forma pálido y esto nos hace pensar que nuestro paciente gusta con los siguientes diagnósticos una distrofia de pus del ojo izquierdo un quiste hibido ciliar en ambos ojos tumores del cuerpo ciliar en ambos ojos un glaucoma de ángulo cerrado en el ojo izquierdo una hipertensión ocular del ojo derecho y una catarata senil en el ojo izquierdo por lo tanto les sugerimos pedir los siguientes estudios para colaborar un diagnóstico de forma certera y pues bueno podemos ver los siguientes resultados en la microscopía especular del ojo derecho podemos observar que tiene un buen conteo endotelial un buen coeficiente de variación y además una buena hexagonalidad sin embargo del ojo izquierdo vemos que tiene un mal conteo endotelial además la hexagonalidad tiene está un poco afectada al igual que suficiente de variación y vemos que presenta una cornea angustrata en cuanto a la paquimetría del ojo derecho se encuentra en 562 micras y en el ojo izquierdo de 558 micras y le pedimos lo que fue un ultrasonido entonces observamos que la cornea se encuentra de forma gruesa además de presentar un bloqueo pupilar y la presencia de múltiples quispios retroidianos en el ojo izquierdo se muestra también una cornea que se encuentra engrosada y un contacto de la cornea a nivel del contacto hiridocorneal esto quiere decir que también hay un bloqueo pupilar y aquí se muestra lo que es un quiste retroidiano y por lo tanto no hay un buen drenaje del humor acoso por eso hay un aumento de la presión ocular le pedimos también lo que es un OCT y visualizamos que empieza a haber una disminución del reencuentro de la y en el ojo izquierdo ya hay una gran pérdida de recuento de la capa de fibras nerviosas sobre todo a nivel superior e inferior y también se le solicitó las células transglionarias que vemos que en el hemicampo superior hay una gran pérdida de las mismas y en el ojo izquierdo hay una gran pérdida de ellas en todos los cuadrantes también se le solicitó un campo visual un cumbre 24 2 que vemos que es confiable y además el índice de campo visual 50 99% y una desviación media de 0.52 decibeles sin embargo del ojo izquierdo es 12 nos hace pensar que tiene el paciente una visión tubular no es tanto confiable pero sin embargo ya nos hace pensar que tiene un glaucoma un poco avanzado y por lo tanto el diagnóstico que nosotros pensamos fue que el paciente tiene una distrofia de FUS en el ojo izquierdo un glaucoma primario de ángulo abierto preperimétrico del ojo derecho un glaucoma de ángulo cerrado asociado al iris pseudo plateo debido a múltiples fiscos retrolidianos del ojo izquierdo y una catarata senil en el ojo izquierdo y por lo tanto le sugerimos el siguiente tratamiento en cuanto al médico fue colocarle clicanteca a 12 horas en ambos ojos y también se le sugerió tratamiento quirúrgico realizar una fapumulcificación además de colocarle un lente intangular y una endociclo fotocoagulación del ojo izquierdo sobre todo para buscar una rotación posterior de los cuerpos filiares y obviamente pues ampliar lo que fue el ángulo en cuanto al tratamiento después del procedimiento quirúrgico se le otorgó antibiótico por dos semanas y también la utilización de esteroides a dos y reducción primero iniciamos con una gota cada dos horas los primeros tres días y después la fuimos disminuyendo y por último también utilizamos agnes durante tres semanas y le pedimos un estudio de un ultrasonido de control para verificar cómo se encontraba después de la cirugía en el cual podemos observar que la córnea se encuentra pues engrosada ya no se encuentra el bloqueo pupilar se encuentra de buena posición el lente intraocular centrado además de que ya no se encuentran los quistes returidianos y también los cuerpos filiares están de forma sin alteraciones vemos que anteriormente como se mostraban los quistes returidianos y el bloqueo pupilar y bueno en cuanto a la uveza después se le solicitó viendo que el paciente ya tiene un 20 sobre 150 en el ojo izquierdo y una presión intraocular de 12 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo le hicimos un seguimiento a los tres meses y a los seis meses viendo que se mantenía de forma estable y bueno nada más en forma general para recordar que los quistes returidianos son anomalías congénitas que muy frecuentemente son lesiones de forma benigna y que muchas de las ocasiones se pueden confundir con tumores malignos esto puede provocar estrechamiento del ángulo en la cámara anterior y el diagnóstico o el estándar es mediante el ultrasonido además de utilizar también la monoscopía para así poder visualizar si el ángulo se encuentra de forma abierta o se encuentra cerrado Thomas menciona que los quistes en la raíz del iris y del cuerpo ciliar muchas de las ocasiones puede ocasionar un iris pseudo plateo además de esto ocasionar un cierre angular y bueno en cuanto al tratamiento de la endociclofotocoagulación esto ha sido utilizado desde el principio de los años o siglos 90 por el doctor Urán y bueno lo que hace en realidad este procedimiento usa un láser de diodo que emite una luz pulsada de onda continua de 810 nanómetros además de que cuenta con una fuente de luz de 175 watts y un puntero que también tiene un láser además de esto cuenta con un sistema de integrado de video y tiene una sonda esa sonda nos da diferentes tipos de calibre entre más tenga calibre mayor será la imagen y bueno lo que buscamos durante la cirugía más que nada es hacer una ablación en los procesos ciliares como podemos observar en la imagen se van a ver de color blanquecino debemos de visualizar seis procesos ciliares para poder empezar a realizar el láser y se va a buscar disminuir la producción del humor acuoso haciendo que haya una contracción de los mismos procesos ciliares y esto así va a ayudar a abrir el ángulo y mejorar el drenaje la técnica ¿cómo se realiza? pues se coloca en especie intracameral después se coloca viscolástico en fútbol previamente se tuvo que haber realizado la facomusificación se utiliza el endoscopio de 20G y bueno se introducen las ondas por las incisiones de faco y se trata 180 grados de un lado y 180 grados del otro lado utilizando potencias de 2000 mW y buscando un blanqueamiento y una contracción de los procesos ciliares aquí podemos visualizar un video de cómo este se realiza vemos cómo se encuentran los procesos ciliares se empiezan a blanquear y aquí cómo se empiezan a contraer los mismos y así se realiza todo lo que es el procedimiento bueno este fue el caso clínico que nosotros presentamos excelente Ari muy bueno el caso la verdad es que bueno si este diagnóstico de los quistes retridianos de los quistes virianos son es algo que bueno que para poderlo diagnosticar hay que buscarlo y para buscarlo tenemos que hacer una gonioscopía y tenemos que hacer un UVM muchas veces se nos van pasando desapercibidos estos casos por no contar con el UVM o por no indicarlo o no tenerlo presente en el día a día pero realmente pues ves como con un endociclo podemos bueno manejarlo correctamente incluso hay otros por ejemplo otra cosa que ahorita que hablabas pensaba era que por ejemplo hay pacientes que a veces tienen el ángulo estrecho y como es algo congénito a veces tenemos pacientes jóvenes que tienen ángulos estrechos y que le queremos hacer una iriotomía y la iriotomía no abre y muchas veces lo que pasa es que hay un quiste entonces hay que buscarlo no sé Luis ¿qué experiencia tienes tú un poquito con los quistes o cómo los tratan? Sí o sea bueno son esos son casos poco comunes ¿no? yo no no tengo aunque es muy frecuente ver a veces quistes de estos irigianos pero son no suficientes como para provocar un cierre angular ¿no? cuando provoca un cierre angular pues son son esos casos como el que muy bien presentó Ariadne ¿ok? en donde provocan este tipo de patología yo mi experiencia con estos quistes así no no tengo o sea tengo pacientes con quistes pero que son aislados que uno ve que uno hace una agoneoscopía y ves que hay una zona que está estrecha pero solo un sector le haces el UVM y ves que hay un quiste que está allí esos sí son muy comunes ahora la endociclofotovolación es una es una técnica quirúrgica que es bien bien versátil y forma pues yo yo lo tengo dentro del arsenal quirúrgico nuestro no solo en este tipo de casos sino siempre cuando tenemos un paciente con cierre angular el endociclo es una de las técnicas que uno siempre tiene que tener en mente recuérdense que los pacientes o sea si un paciente donde usted cree que las presiones no están tan elevadas hay un por ejemplo un componente facomórfico importante nosotros nosotros sabemos que con el simple hecho de retirar la catarata vamos a estar haciendo un tratamiento para disminuir la presión intraocular siempre y cuando no haya presencia importante de sinequias o que ya haya habido un componente mixto donde ya la malla trabecular haya fallado pero al punto que voy es que a veces en vez de hacer una trabe esculectomía que sabemos que en estos casos incrementan el riesgo de luego de mis direcciones del acuoso ok son pacientes que pueden después desarrollar estos problemas a veces uno puede hacer la facomulsificación con la técnica que muy bien mostró Ariadne de una endociclofotuburación con endocicloplastia ok que es pues rotar los procesos ciliares para alejarlos de forma posterior y eso pues también tiene un efecto de tratamiento para esto o también para los platos ok no solo para los pseudoplatos sino para los índices en meseta si claro tiene como un doble mecanismo de acción porque además de que disminuye la producción del humor acuoso también nos va a abrir el ángulo por la endocicloplastia que en realidad produce entonces bueno realmente es un beneficio bueno que quien lo pueda lo cuente en su arsenal diario pues está muy bien equipado realmente si cuando queremos disminuir la producción del acuoso solamente pues simplemente apuntamos a las puntas de los procesos ciliares pero si también queremos rotarlo pues vamos y nos vamos hacia la raíz del cuerpo ciliar para que rote pero si es un instrumento muy interesante y bueno tenerlo a veces inclusive en casos ya estos que no mejoran que le han hecho tratamiento de todo me gusta hacer la ciclofotovulación de micropulso y si no es suficiente lo combino con endociclofotovulación la endociclo pues ataca la parte de los procesos auxiliares que podemos verlo y la ciclofotovulación de micropulso tiende a tener un efecto un poco más posterior claro no excelente combinarlo así también tienes como más efecto en el y en relación a las inflamaciones posoperatorias este se te inflaman mucho como lo manejas con preforte es suficiente si yo a todos en el posoperatorio pongo dexametasona subtenoniana ok al final de la cirugía nosotros le ponemos un poquito y lavamos un poco cámara para que no quede tan tan espeso no si y realmente si y generalmente uso 3.5 milivatios ok y bueno pero la técnica pues similar a la que la que ustedes describen me gustan las ondas que son las curvas porque nos permite pues mejor abordaje mayor amplitud de mayor área con menos incisiones claro pero si entras con dos incisiones generalmente hago una sola hago una sola si por eso me gusta la curva no sé porque le pongo la curva y trato de pues de ir de lo más que pueda por lo menos trato 180 grados si nosotros siempre entramos con la de o sea con la del mismo faco por ahí entramos y hacemos como todo el lado digamos nasal y después abrimos la paracentesis y entramos y hacemos como todo tratando de cubrir 360 claro claro para hacer 360 si hay que poner hay que tener dos incisiones yo trato de hacer realmente hago 180 o tres cuadrantes ok si con la curva te da perfecto para eso si bueno excelente yo creo que por aquí ya no hay más preguntas ni comentarios no me queda más que agradecerles a los dos por acompañarnos esta noche te agradezco muchísimo Luis toda la charla en realidad bueno siempre un placer tenerte por aquí con toda tu didáctica con tus dotes de profesor y bueno esperamos volverte a tener otra oportunidad con todo gusto claro que sí un saludo a todos los que están escuchándonos gente muy querida en Perú a todos los colegas por allá les envío un gran abrazo y a todos los demás que nos estén escuchando fuera de las fronteras de Perú también un fuerte abrazo esperando poder conseguirnos próximamente ya con esta pandemia esté bajo control por ahí bueno el congreso de la sociedad de la Panamericana por ahí volveremos a conseguirnos claro que sí claro que sí por ahí ya poco a poco volveremos a una nueva normalidad sí siente tú algún anuncio por ahí gracias Luis por estar con nosotros muy buen caso Ari y bueno pues invitarlos la próxima semana ya saben igual a la misma hora 7 de la noche todos los todos los miércoles muchísimas gracias a todos que pasen buena noche muchas gracias hasta luego gracias